Nuestro canzado, reo, y el siense de ti Días, mirades, orde, venete en tu país Padre de todos, hermano de sí Misionero, franciscano, con Jesús Camina siempre feliz, recortado, venete en Casteir Llegarás, misionero, franciscano Llegarás, misionero, franciscano, con Jesús Camina siempre feliz, recortado, venete en Casteir Llegarás, misionero, franciscano, con Jesús Misionero, franciscano, con Jesús Camina siempre feliz, recortado, venete en Casteir Llegarás, misionero, franciscano, con Jesús Misionero, franciscano, con Jesús Camina siempre feliz, recortado, venete en Casteir Llegarás, misionero, franciscano, con Jesús Llegarás, misionero, franciscano, con Jesús Amén Llegarás, misionero, franciscano, con Jesús Llegarás, misionero, franciscano, con Jesús